en un acto operatorio, sino también de todo el cuidado que le vamos a dar tanto en la parte pre quirúrgica como en la parte post quirúrgica. Cuando hablamos en lo que viene a ser la atención integral del recién nacido, nos tenemos que ver desde el momento que este bebé va a nacer. Nosotros ya probablemente ustedes han revisado todo lo que viene a ser una atención inmediata de un recién nacido normal, ¿no? Que no tiene ningún tipo de complicación. Pues en estos bebés también se va a dar una atención inmediata en el momento del nacimiento, en el cual vamos a tener que tener en cuenta algunas condiciones, ¿no? Que vamos a ver que el bebé debemos de brindar unas condiciones óptimas para la adaptación inmediata a la diestra otterina. Como en cualquier recién nacido normal, debemos de ser muy cuidadosos en el manejo de la hipotermia. Asimismo, debemos de identificar y resolver rápidamente las situaciones de emergencia que van a poner en peligro a la vida de estos recién nacidos. Sobre todo ahora que contamos más con la vida del diagnóstico prenatal. Un bebé que ya tenemos el diagnóstico prenatal que es portador de una malformación, debemos de anticiparnos a qué es los cuidados que vamos a brindar o cuáles son las posibles complicaciones que puede este bebé tener. Debemos también, estos bebés también, al igual que los otros recién nacidos, van a pasar por una adaptación neonatal, en la cual debemos de estar conscientes de poder apoyar y supervisar que esto se ve en un curso espontáneo. Todo esto lo vamos a hacer con la finalidad de mejorar la sobrevida, disminuir la morbilidad, minimizar las discapacidades o secuelas y el daño permanente en este tipo de pacientes. Este es un bebé inmediatamente después de que están naciendo. Muchas veces podemos presumir que es un recién nacido sano, pero muchas veces también podemos tener un alto índice de sospecha para poder detectar signos que podrían ser relacionados a una malformación de estos bebés. Procedimiento de la atención inmediata, siempre antes del nacimiento, siempre vamos a identificar los factores de riesgo. Acá es muy importante lo que viene a ser el diagnóstico prenatal para poder visitar y preparar todos los recursos para el nacimiento. En el nacimiento siempre vigilamos mucho lo que viene a ser la tarde del calor, vigilar la hipotermia, asimismo verificar la permeabilidad de las vías aéreas. Es en este momento que muchas veces podemos detectar, por ejemplo, aprecios ecohanas, podemos detectar algún tipo de malformación en las vías aéreas. Y luego seguimos con todo nuestro protocolo, ¿no? En la sala de atención inmediata, cuando nace un recién nacido, nosotros tenemos una secuencia de procedimientos en los cuales vamos a atender a estos bebés. Esto no lo debemos, digamos, de variar porque estamos ante la sospecha de un bebé con alguna malformación o en todo caso porque este bebé viene con el diagnóstico prenatal, sino seguimos nuestra misma secuencia. Solamente que vamos a estar un poco más atuciosos cuando verificamos la permeabilidad de sofá. Todavía, por ejemplo, en la institución, nosotros a todos los pacientes, para que no nos estapen la presencia de sofá, pasamos una sonda orogástrica para, sobre todo cuando es un bebé que ha nacido por cesárea, pasamos una sonda para poder detectar este problema. Cuando no hago esto parte de mi protocolo, porque en algunas instituciones de menor complejidad no le pasan la sonda a todos los pacientes, pues ¿qué debo ver acá? Debo ser más acusioso en el momento de la observación de este bebé en los otros signos, por ejemplo, la sialorrea, o sea, el exceso excesivo de la producción de saliva. Un bebé que veo con sialorrea durante su periodo de adaptación o en las primeras horas de vida me debe hacer sospechar de que puede tener una malformación de tipo esofágico. Y esto sí me implicaría a que debo de colocarle una sonda orogástrica para verificar. Después se la retiro si la sonda está perfecta. O sea, si la sonda pasa fácilmente, después se la puedo retirar. Otro punto que dentro de nuestro protocolo de atención es que vamos a verificar la permeabilidad anal. No solo hay que ver que el ano esté permeable, o sea, que me pase el termómetro para tomarle la temperatura rectal. No solo hay que ver eso. Muchas veces, vamos a ver unas diapositivas más adelante, que me puede encontrar meconio o heces de recién nacido meconio en el área perineal, o sea, en el área donde debería estar el ano. Bueno, voy a encontrar, pero no voy a encontrar un orificio que semeje a un ano. ¿Cómo es un ano? Pónganse a acordar cuando ustedes tienen a sus recién nacidos. Un ano es un orificio en el cual muchas veces tiene unos pliegues, unas rayitas, ¿no? Otra forma de decir que tiene cierta contractibilidad, o sea, que se puede achicar, ¿no? O sea, que se contrae, porque esto es propio de un esfínter, del esfínter anana. Cuando encuentro un orificio que no tiene estas rayitas, que no tiene estos pliegues, que no tiene contractibilidad y solamente es un orificio, digamos, sin esta calidad del esfínter, o sea, eso no es un ano, eso debe ser más acucioso y darme cuenta y diferenciarlo de una fístula, porque hay muchas malformaciones anorrectales que presentan fístulas, fístulas perineales, por las cuales va a salir el meconio, pero no es un ano, porque no tiene el esfínter. Acuérdense que el ano tiene que estar en la posición medial, en el plie interglúteo, no es que esté más a la derecha, más a la izquierda, cuando ya está más por fuera de la línea media, probablemente no sea un ano, solamente sea una fístula. Luego seguimos con todo nuestro procedimiento y ya sea la valoración general, cuando hacemos nuestro examen físico del recién nacido, es donde vamos a poder detectar, siempre y cuando lo sospechemos, más posibles malformaciones. El recién nacido, como una malformación congénica, que va a requerir una cirugía, tiene características muy especiales, porque este paciente va a pasar, como les mencionaba, igual que recién nacido normal, un periodo de adaptación. Asimismo, va a tener algunas ciertas características producto de su propia patología, que lo va a condicionar para, también se va a ver sometido a esto. Asimismo, va a tener un acto externo, que es el acto quirúrgico, que también va a contribuir o va a desmejorar la evolución de este paciente. Y la anestesia se considera otro acto adicional. El acto anestésico tiene, además, otro tipo de implicancias en la evolución de este recién nacido. Va a necesitar, el recién nacido quirúrgico, una evaluación constante, sobre todo del estado hidroelectrolítico. Hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes tienen pérdidas. Pérdidas porque está vomitando, que son pérdidas, por ejemplo, consideradas a través de la sonda, o puede ser por vómitos, y que debemos comentabilizarlo. Va a tener pérdidas incrementadas, a lo mejor, de tipo pérdidas intensivas, pues, por ejemplo, cuando estamos en un recién nacido que no tiene pared abdominal, una gastroquisis, las pérdidas insensibles por evaporación van a estar altamente incrementadas. Entonces, todo recién nacido que tiene una sospecha de cirugía, debemos de tenerlo en un balance hidroelectrolítico, en todas las condiciones. El estado respiratorio, también vamos a hablarlo. Muchas veces, por ejemplo, como el paciente anterior, notan acá que tiene una distensión abdominal marcada. Esto implica, también, en su función ventilatoria, en su forma como va a respirar. Entonces, muchas veces, tenemos que ser muy acuciosos para ver, también, qué implicancia va a tener. Probablemente, esto debe tener una obstrucción intestinal, pero que también lo va a repercutir en la parte respiratoria. Al contrario, puede tener una malformación, por ejemplo, ya que tiene una hernia traumática, que inicialmente puede no tener un distrés respiratorio mayor, o sea, está ventilando, colora adotadamente con un poquito de oxígeno, pero con el transcurso de las horas, el distrés y la dificultad va a incrementarse. Entonces, debemos ser muy vigilantes, y también en la parte respiratoria de este paciente. El estado hemodinámico. ¿Por qué? Porque si yo tengo pérdidas incrementadas, estas pueden ser de tal cantidad que no pueden repercutir en el volumen que está circulando en este recién nacido, y no puede alterar el estado hemodinámico. Asimismo, el estado infeccioso. Un bebé que, por ejemplo, está en una condición de unilio, que no está alimentándose adecuadamente con residuos tásticos elevados, o un bebé que va a ser sometido a una cirugía, también se va a ver potencialmente en un riesgo de infección. Por lo cual, todo esto debo de vigilar para evitar que mi paciente se desestabilice. Lo importante es vigilar todo esto para llegar a evitar que el paciente se desestabilice. Sea la condición, digamos, sea el problema quirúrgico que tenga. Sea el manejo y, digamos, la vigilancia va a ser prácticamente muy similar para cualquier tipo de patología quirúrgica. Sea el manejo debe ser acuceso en estos puntos. Entonces, ya nos llegamos a las etapas del cuidado perioperatorio. Tenemos, como les dije, tres momentos. El momento prequirúrgico, el momento de la cirugía en sí, y el momento posoperatorio. Bueno, en estas tres etapas vamos a ver a todo el equipo de la salud involucrado en su manejo, ¿no? Por ejemplo, en la etapa prequirúrgica tenemos primero cuando muchas veces hay un diagnóstico prenatal. Y si no hay un diagnóstico prenatal, va a ser en el momento del nacimiento. Siempre, por ejemplo, durante la evaluación general, ¿qué hacemos si consideramos trasladarlo? Bien sea de la atención inmediata a otro servicio, a la unidad de cuidados intensivos, o bien sea a otro ambiente, debemos reconsiderar evitar las complicaciones. Para eso debemos saber, en forma general, cada una de las patologías, qué complicaciones probables puede tener para ayudar a evitarlas. Siempre, en todo bebé que tiene una malformación, por ejemplo, si decimos, ah, este bebé tiene una hernia afragmática, o este bebé tiene una presa intestinal, siempre debemos estar en la obligación de buscar otras malformaciones. Muchas veces, de estas patologías, van a estar asociadas a otras malformaciones. Por ejemplo, pueden ser cardíacas, en el caso de la hernia afragmática, el 50% está asociada a una malformación cardíaca, en la cual también la debemos de manejar para evitar que haya más complicaciones. Siempre hay que estabilizar al paciente ante una cirugía. La mayoría de cirugías en un recién nacido, van a ser cirugías de urgencia, no de emergencia. Emergencia quiere decir, por ejemplo, cuando tenemos una persona que es baleada y tiene un traumatismo abdominal abierto, ingresa a una emergencia, está sangrando, y la tenemos que operar ya. Esa es una emergencia. Urgencia quiere decir que me va a dar un tiempo para poder estabilizarlo. Que más beneficio voy a tener estabilizando al paciente previamente que operándolo, digamos, si el paciente está chocado, si el paciente está deshidratado, si el paciente está con una infección muy severa. Me va a hacer mucho más riesgo operarlo en ese momento. Entonces, el recién nacido, en la mayoría de las patologías, va a dar un tiempo de poder intervenir. No es una semana, probablemente puede ser 12 horas, 24 horas, 48 horas, dependiendo de cada caso y de cada paciente. Pero siempre hay que estabilizarlo previamente. O sea, un bebé no puede entrar, por decir, hipoglicémico a una cirugía. O sea, hay que eso manejarlo previamente. Anémico a una cirugía. No, prefiero ingresar, por ejemplo, compensado o corregido su hematocrito. Primero, preparación para cirugía puede deber de entrar a sala de operaciones con acceso vascular. Acá, por ejemplo, el personal de enfermería tenemos que decirle de que debe de entrar con dos vías. De preferencia, si es una, digamos, malformación mayor, por ejemplo, una hernia afirmática, una gastroquisis. Estas vías, una de ellas debe ser una vía central. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, un católico percutáneo, en el caso de los recién nacidos. Y otra de una vía periférica, siempre con dos vías, nunca una sola. Si, por ejemplo, voy a operar una malformación anorectal y le voy a hacer una telestomía, que muchas veces estos pacientes se recuperan prontamente, inician la vía oral casi en el PO2, PO3, pues tienen que ser dos vías periféricas y más es el riesgo de colocar una vía central, pero siempre una vía, dos vías para ingresar a sala de operaciones. Monitorizar un registro adecuado de todo lo que vienen a ser las funciones vitales de este recién nacido, si está en ventilador los parámetros que está manejando, si está, lo que les decía, un balance hídrico-electrolítico estricto. Los exámenes, digamos, prequirúrgicos que manejamos, generalmente uno de los más principales es la hemoglobina. Como les he explicado, no debemos de entrar con un paciente que está, por ejemplo, con una anemia severa y en la cual no tengo un sangrado aquí, o por ejemplo, como cuando ingreso una bala, por ejemplo, y me destroza una arteria, una vena, ahí, bueno, tengo que entrar y no voy a esperar corregir la anemia para ingresar. Pero en el caso de los recién nacidos no ocurre esto. Entonces, primero debemos corregir la hemoglobina, corregir el perfil de coagulación, el perfil de coagulación debe estar óptimo, y de acuerdo a cada una de las patologías, vamos a solicitar la disponibilidad de productos semáticos. Pero en todo caso, aseguramos que tengamos un banco de sangre para cualquier eventualidad me pueda apoyar para, si es necesario, transfundirlo. Siempre usamos perfilaxis antibiótica, perfilaxis para infección, en estos recién nacidos, considerando que la mayoría de cirugías van a ser limpias contaminadas o contaminadas. Algunos días son suces cuando hay una perforación intestinal, por ejemplo, en tercer día, cuarto día de vida. El consentimiento informado, siempre hay que informar a los padres en forma veraz, en forma, digamos, razonable, que lo puedan entender, y siendo claros en cuanto a lo que vamos a ofrecerle a este bebé. Eso debe estar hecho por el cirujano y con la firma de los padres. Todos los bebés en cirugía neonatal, por ejemplo, siempre van a estar en ayuno, siempre van a estar en NPO. Si por alguna condición, por ejemplo, vamos a operar a un bebé que tiene una malformación a nivel del tórax, y está tolerando su vida oral, pero debe de considerar que ese bebé debe estar en NPO mínimo de 4 o 6 horas, previo a la cirugía. Pero si es portador de una patología abdominal, por ejemplo, una gastroquisis, una atresa intestinal, una hernia afraumática, pues siempre va a estar en NPO desde que nace, ¿no? Pero tenemos que vigilar eso. Y el traslado al quirófano, ¿no? Hay que trasladar a estos recién nacidos, generalmente lo hacemos en incubadora, con su oxígeno si requiere, con el apoyo del neonatólogo, si es que el bebé está incubado, por ejemplo, puede ir con un monitor, un pulso-oxímetro, con el incubador habiendo revisado que esté con oxígeno, ¿no? Porque ese mismo incubador, muchas veces la va también a servir para el retorno después de la cirugía. Entonces tenemos luego la etapa intraoperatoria. Acá ya estamos más los cirujanos, en los cuales vamos a decidir el momento y el lugar quirúrgico, dónde lo vamos a operar y en qué tiempo, ¿no? O sea, en qué momento va a ser el tiempo óptimo para esa cirugía. El tipo de anestesia, emergencia, que eso se considera junto con los anestesiólogos, que valerían muchos anestésicos, van a tener repercusiones a nivel del recién nacido. Por ejemplo, el seborane, que la mayoría de estos bebés se operan con anestesia general. El seborane, por ejemplo, tiende a hacer depresión de la parte respiratoria. Y desde muchos recién nacidos pueden salir de sala operaciones que inicialmente no requerían ventilación mecánica, pueden requerir ventilación mecánica en forma posterior. Después, la termorregulación. Siempre en sala operaciones es un ambiente muy frío. Hasta para los pacientes adultos que se operan, una de las cosas que hay que vigilar mejor es el hipotermo. En estos recién nacidos, con mayor razón, no usamos aire acondicionado en la sala. Generalmente operamos el recién nacido en una cervocuena. Muchas veces, en algunas instituciones, tienen unos colchones térmicos para los cuales, también por convención, le pueden pasar calor al bebé. Pero hay que ser muy estrictos en lo que viene a ser en el manejo del hipotermo en sala operación. Porque esto me puede llevar a una complicación que es la acidosis. Y es un círculo vicioso que va a ser más difícil manejar. El manejo hidroloprolítico también es muy importante durante esta etapa. En lo que viene a ser la etapa posoperatoria, o sea, ya después de la cirugía, debemos considerar la recuperación de la anestesia, como les mencionaba, como un tiempo. Y aparte que puede haber, algunos anestésicos van a tener algunos tipos de repercusiones también en el recién nacido, propios de la anestesia. No tanto de la cirugía en sí. También hay repercusión del mismo acto quirúrgico. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos diéresis de tejidos, o sea, seccionamos tejidos, estamos, digamos, ahí rompiendo varias células, ¿no? Y al romper células, lo que nosotros estamos dentro de las células, la cantidad de este electrolito que es el potasio es incrementado. Entonces, generalmente, esos pacientes después de la cirugía pueden tener un poco de hipercalemia, o sea, incrementa el potasio. Por eso, estos bebés cuando entran a sala, en la etapa preoperatoria, generalmente, en su infusión de destroza y de electrolito, solamente va a destroza y cloruro de sodio. El cloruro de potasio, si ya tiene dos días de vida, no se le coloca para la intervención quirúrgica. Esa es la razón que les estoy mencionando, que como hacemos sección de tejidos, hay liberación masiva de potasio y para evitar una hiperpotasemia, no le damos más potasio en infusión. Entonces, simplemente lo operamos con su estroza y su cloruro de sodio en infusión. El cloruro de potasio no lo colocamos. ¿Cuándo lo volvemos a colocar? Cuando en el postoperatorio este paciente volvió a orinar. Ahí es donde volvemos a colocar el potasio. También, en estas recién nacidas que están sometidas a cirugía, muchas veces pueden presentar hiperglicemia por el estrés quirúrgico al cual están sometidos. Y esta hiperglicemia hay que estar muy cuidadosos porque no va a requerir manejo, digamos, con insulina. Si no, va a requerir más que nada que manejes tu velocidad de infusión de la glucosa, el VIG o la cantidad de líquido de destroza que le estás pasando en el postoperatorio. El manejo del dolor, hay todos los recién nacidos operados, aún no se quejen, aún no les diga este doctor, me duele, tienen dolor y hay que considerarlo. Mientras más prematuro, su dolor todavía puede ser más preocupante porque va a generar mayores cambios. entonces debemos siempre considerar el manejo del dolor en este tipo de pacientes. El manejo de las heridas, ostomías, drenajes, contabilizando los drenajes, las salidas, el cuidado de los ostomas, el manejo de las heridas haciendo las curaciones en el tiempo respectivo y así mismo lo que viene a ser la nutrición. La nutrición en estos bebés que muchas veces cuando están, digamos, después de una cirugía abdominal en que se ha hecho una anastomosis, estos bebés van a reterir dejarlos en NPO por muchos días o en una gastroquisis en la cual no hay una buena dinámica intestinal, van a reterir en NPO por muchos días. Entonces, en forma precoz debemos iniciar la nutrición parenteral en la mayoría de casos, por ejemplo, de cirugías abdominales. Y el cuidado de los padres, siempre informar a los padres qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se ha hecho porque posteriormente después de la etapa posoperatoria, este bebé muchas veces se va a ir de alta y se va a ir de alta muchas veces puede irse con ostomías y esto tiene que, tenemos que enseñar a los padres cómo manejarlos en casa. O se va a ir de alta a lo mejor sin ostomías, todo cerrado, no hay herida, pero debemos indicarle cuáles son los potenciales riesgos que puede presentar este bebé luego en casa. Acá tenemos el diagnóstico prenatal, como le digo, es una de las herramientas más útiles que tenemos en los últimos años en las cuales nos permite la anticipación. Acá es una ecografía de un feto con gastrosquisis en la cual nos va a permitir que uno, que ese recién nacido nazca en un nivel adecuado de atención, o sea, que no nazca, por ejemplo, en un centro de salud, que no nazca en una posta, que no nazca en una provincia muy alejada, sino nos va a hacer de que este recién nacido nazca donde haya una unidad de cuidados intensivos, donde haya anestesiólogos para dar anestesia a una cirugía, donde haya cirujanos. Nos va a permitir también una de cada reanimación en sala de partos. Por ejemplo, sabemos que cuando tenemos una hernia afragmática, por ejemplo, una de las condiciones que no hacemos en la reanimación, tal vez estos pacientes cuando tienen diagnóstico de hernia afragmática, no les podemos dar ventilación con bolsa y máscara, o sea, ventilación a presión positiva, porque los va a complicar. Estos pacientes nos saltamos al siguiente paso si es que están con distrés respiratorio y de frente los intubamos si requiere reanimación. la preparación del traslado del recién nacido y también muchas veces me va a modificar el tiempo y la vida del parto. Por ejemplo, esto es algo bastante útil que nosotros lo hacemos acá porque muchas veces tenemos una unidad de cuidados intensivos bastante grande, pero la demanda todavía es bastante alta, entonces nos permite un diagnóstico prenatal hacer que, por ejemplo, este bebé pueda nacer en una cesárea lectiva en el momento en el cual nosotros tenemos ventilador, disponibilidad en la unidad de cuidados intensivos que nos va a permitir un mejor manejo de estos pacientes. También el diagnóstico prenatal en otras instituciones, en otros países, acá no todavía, va a permitir hacer lo que viene a ser cirugía fetal, ¿no? Que va a poder colaborar para el manejo de estos pacientes fetos portadores con malformaciones en los cuales muchos de ellos no llegan al momento del nacimiento y en los cuales se puede intervenir en la etapa durante la gestación, durante el abrazo para hacer algunos procedimientos que puedan llevar a que este bebé llegue a su nacimiento. Simplemente, esa es, digamos, la idea por la cual se hace cirugía neonatal. O sea, no todas las patologías, no todas las malformaciones quirúrgicas van a tener una solución en etapa prenatal, pero sí algunas y algunas solamente se hace procedimiento, por ejemplo, acá están haciendo una colocación de un balón endotraqueal, la cual se coloca el balón en la trachea, al feto, lo sacan prácticamente del utero de la mamá, lo colocan en endoscopía y eso es para el manejo de una hernia neafragmática. ¿Por qué lo hacen esto? Porque la mitad de las hernias neafragmáticas no nacen, no llegan a nacer, se mueren intraéteros y con esto permite la sobrevida porque va a permitir mayor desarrollo pulmonar en estos bebitos llegando a que muchos ya puedan pasar, los que se morían puedan nacer, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, algunos problemas que en lo que viene a ser cirugía fetal se pueden ayudar o la reparación quirúrgica intrauterina, este ya se ha dejado un poco de lado, ahora más lo que se usa es la oclusión temporal de la tráquea, lo que les mencionaba, para permitir un desarrollo del pulmón y posteriormente este bebé pueda llegar a nacer sin tanta hipoplasia, que es lo que más perjudica a los bebés con hernia neafragmática. En los pasos de malformación de hematología quística, que es una malformación en la cual se forman muchos quistes con un tumor en la parte del pulmón, esto se puede hacer una resección, si se puede hacer, los riesgos son bastante altos, en el cual sobre todo hay esta malformación y a su vez hay hidropecía, hidropecía se refiere a hidrofetal, son bebés que nacen hinchados, digamos, de líquido, tienen líquido en el tórax, en el abdomen, en el interpicio de la piel, ¿no? Muchas veces cuando hay malformaciones de hematología quística, pueden llegar a presentar hidropecía, sobre todo cuando son una acumulación bastante grande, entonces, por eso permite, se puede realizar la resección. El teratoma sacrocoxigio, también, igual, en hidro, muchos de los bebés con hidrofetal no nacen, o cuando nacen se mueren muy rápidamente, entonces, esa es una forma de evitar que estos bebés, la mayoría, pudieran morirse, ¿no? Un teratoma sacrocoxigio es un tumor que hay en el nivel del sacro, en la parte posterior, que es bastante aparatoso muchas veces, y esto va a permitir, la cirugía tecal puede permitir este resecarlo. Construcción de las vías urinarias, descompresión de la vejiga intraútero, muchas veces se puede hacer una vesicostomía, o una, o de, también, en los casos de los bebés que, que hay un bebé, digamos, son, son un embarazo gemelar, un embarazo múltiple, en el cual, como que, uno de los fetos, digamos, consume más al otro bebé, lo que se puede hacer a través de la cirugía fetal, y esa es una de las cosas que está más demostrada, es la ablación con láter, entonces, digamos, al bebé que ya no va a prosperar, digamos, se lo, se, se hace, digamos, una ablación, o sea, prácticamente se quema esa zona, y de tal manera que va a permitir el desarrollo y que no se pierda el otro bebé, también. Otra de las cosas que se hace es con miel ameningoceles, en los cuales va a evitar de que la mayoría de miel ameningoceles, por ejemplo, llegan a lo que viene a ser una hidrocefalia bastante severa, cuando se hace en una etapa oportuna el manejo por cirugía fetal de los miel ameningoceles, va a evitar de que lleguen a una hidrocefalia, por ejemplo. Entonces, son varias de las cosas de las cuales el manejo prenatal, el diagnóstico prenatal nos puede contribuir. Algunos, a nosotros, nos sirven más en el momento de la atención inmediata, en ver dónde van a ser este bebé, pero estamos viendo que también hay un área más por desarrollar, ¿no? Ya no sé el bebé, no le pude el diagnóstico prenatal, ¿qué es lo que hago? Entonces, voy a empezar a sospechar. Esto es lo que van a desarrollar o que deben desarrollar la mayoría del personal de salud que trabaja en neonatología. Un alto índice de sospecha, sobre todo, por ejemplo, cuando hay una ecografía de un embarazo que uno polibranios, cuando hay polibranios debemos estar en la obligación de tratar de buscar una malformación. Puede ser una presa eséfago, puede ser una obstrucción adrenal, puede ser una presa adrenal, puede ser una serie de problemas en los cuales no debemos de solo poner polibranios. Hay que, cuando se pone este diagnóstico, hay que también estar en la obligación de buscar a qué se ve este polibranios. Entonces, debemos ser un poco más atuciosos en buscar qué tipo de problema adicional puede tener este bebé. Cuando lo examinamos en el examen clínico detallado del recién nacido, que puede ser en la sala de partos o en el momento que están haciendo el periodo de adaptación, vamos a ver lo que es la permeabilidad, permeabilidad coana, el examen periné, la permeabilidad na. También vamos a ver si hay un tumor abdominal y, sobre todo, los síntomas precoces. Vómitos, dificultad respiratoria, trastornos en admisión, distensión abdominal, una eliminación de mecónica. Siguiente. Ay, que tengo. Acá vemos, por ejemplo, una 13 de soja a la cual le pasamos la sonda y la sonda se enrolla. Siempre cuando pasamos una sonda hay que considerar que sea una sonda gruesa para que no se vea, porque muchas veces nos da la impresión de que la pasamos hacia el estómago, sacamos incluso una secreción que es la saliva misma que se está quedando en la bolsa esotágica y con una radiografía podemos confirmarlo. Lo que les mencionaba, ¿no? Acá hay mayano y acá ven un orificio por donde hay mecónica, ¿no? Este es un ano imperforado con fístula. Como les digo, a ver si pueden ver la fístula acá y es solamente un orificio pequeñito, pero no tiene los pliegues, todo lo que les mencionaba que es propio del esfínter del ano. ¿Qué ven acá? Acá vemos un recién nacido con un distendido y si palpamos este es donde vamos a darnos cuenta que en esta zona donde le he punteado, le he dibujado, hay una masa abdominal. Eso también lo podemos hacer en el momento del examen físico sin atención. Este es un bebé con hernia aframática que vemos acá. El bebé con hernia aframática puede tener dificultad respiratoria, distrés respiratorio, pero vamos a ver otra cosa. ¿El abdomen cómo lo ven? Un poco plano, ¿no? Un poco escalado y el tórax cómo lo ven? Hinchado, un tórax insuflado, ¿no? Eso es muy característico de una hernia aframática. Además, van a encontrar los ruidos hidraderos a nivel del tórax, ¿no? Acá tiene su ecografía prenatal, van a encontrar que acá se escoltan los ruidos, los ruidos cardíacos los van a encontrar desplazados para el otro lado, que me va a hacer sospechar de una hernia aframática. Muchos de ellos tienen distrés. ¿Qué ven acá? Es una paciente aparentemente mujer, de la zona del ano, donde debería estar el ano. ¿Hay ano? No. Y acá, ¿qué observan? ¿Cuántos vequitos ven? Uno, ¿no? Solo uno. Ese es el único orificio. Ese es una cloaca. Las cloacas son los pacientes que tienen en un solo orificio desemboca el ano, la uretra y la vagina. Y simplemente con un examen físico sabemos que es una cloaca. Porque normalmente una niña mujer se ve el orificio anal, van a ver el orificio vaginal y el orificio uretral cuando se paran los labios menores. Es una cloaca que también puede haber con una masa abdominal, ¿ya? Que generalmente es por lo que muchas veces los líquidos de la vagina se quedan atrapados porque no tienen donde salir y pueden darle un imáculo o de la vejiga también. Esto es un bebé portador de un defecto de pared. Es un onfalosele. ¿Cuándo le diferencia un onfalosele a una gastroquisis? Por la membrana. Tiene una membrana. La gastroquisis van a ver que están todas las osas libres, sueltas. Una tumoración a nivel del brazo es un linfangioma. Generalmente estas tumoraciones son bastante grandes, bastante llamativas. Para trasladar un recién nacido quirúrgico hay que considerar que el mejor traslado es el intradútero antes que le nazca, antes que tenga todos los riesgos potenciales. Ahí debe de trasladarlo. Y si ya nació, debe trasladarlo con el personal adecuado para evitar las complicaciones y que conozca las patologías sobre todo. Acá está el personal entrenado, haciendo un traslado. ¿Y cuáles son las complicaciones de cada una de las patologías? Tenemos en la presencia de esófago el bebé si me puede aspirar por lo que no está pasando la salida del estómago, ¿no? El esófago está cerrado. Entonces, lo que voy a hacer es una aspiración continua del cabo esofágico superior y posicionarlo semisentado. Cuando hay una hernia afirmática, hay hipertensión pulmonar, hay barotrauma, entonces, tengo que considerar una de cara oxigenación, un soporte hemodinámico adecuado, evitar la citosis, la hipoxia, la hipotensión, ¿no? Un manejo un poco más fino. En la obstrucción intestinal se me puede deshidratar, se me puede aspirar, se me puede ser trastornos porque a través de los vómitos o el residuo gástrico vidioso está teniendo bastante cantidad de electrolitos, entonces, debo colocar una sonda erogástrica para descomprimir, debo retener las pérdidas volumen a volumen que está teniendo este paciente para evitar estos trastornos. Y en los defectos de pared abdominal, voy a tener que se me puede enfriar, hipotermia, puede hacer hipovolemia porque hay un incremento alto de pared que es insensible, puede haber una infección si es que todas las asas están expuestas o puede haber una gangrera intestinal porque a veces muchas veces el defecto es angosto, pequeño y hace que el mes interior se doble y me puede poner las asas negras. Entonces, ¿qué hago? Un cobertor húmedo, generalmente impermeable, preferimos ahora una bolsa de polietileno y una hidratación adecuada y antibióticos y posicionarlo en una posición que permita una adecuada irrigación. Distensión abdominal, recibe gástrico verde, mientras sea más alto, más de 30, este es un abdomen quirúrgico o es un paciente que tiene una deformación quirúrgica intestinal hasta que demuestre lo contrario. distensión abdominal, siempre hay que evaluar si hay dolor, este es un paciente prematuro con una distensión abdominal, ya no es tan inmediato porque este es un dedito un poquito mayorcito, digamos, ya tiene varios días, pero una enteropalitis también cursa con esto, hay que evaluar dolor abdominal siempre. Cambios de coloración, ven en su recién nacido en la cual la pared abdominal ha tomado un color violáceo, muchas veces esto es signo de que se ha perforado, que hay una gangrena, que hay un cierto grado de isquemia a nivel del intestino. ¿Y qué hago? Si tengo vómitos, tengo dolor, entonces voy a colocar una sonda de 10 frames, una sonda gruesa, voy a, si la distensión me produce dificultad respiratoria, hay que tener en cuenta para manejar esto, manejo del dolor, si ya definí que es quirúrgico y en la radiografía lo que voy a ver son niveles hidradios, estos son múltiples niveles. La distensión abdominal se puede ver a una serie de causas como vemos acá, asítimo, peritoneo, atresia, perforación intestinal, enterocolitis, en las cuales siempre debo considerar que un vómito bilioso neonatal es una emergencia quirúrgica, o sea, es una patología quirúrgica hasta que demuestre lo contrario. Si ya tengo un vómito de 30 que es verde, ya le tomé una plata, la plata está con adecuada distribución de gas, ok, ahí puedo decir, no, no tenía nada, pero mientras nadie ha hecho eso, es un paciente potencialmente quirúrgico. La obstrucción intestinal va con una triada, distensión abdominal, vómitos, alteración de la eliminación de meconio y S. Estoy poniendo alteración, no estoy poniendo ausencia. Acá tenemos la atresia de esófago con cialorrea, puede haber dificultad respiratoria, puede haber cianosis cuando se atraganta, todo es regurgitación. Las medidas generales es colocarla en posición semisentada, no comprimir el abdomen, aspirar la continuidad, la aspiración continua del esófago superior, los accesos vasculares, la monitorización, eso es lo que puede pasar en la trece de esófago, le da el esófago, como tiene generalmente la mayoría de ellos una fístula, a la parte respiratoria la leche se va por acá. O al revés, tengo el estómago y como también tiene una fístula la parte respiratoria, también se va por acá. Esto es como una sonda de repele que es una sonda de aspiración continua, doble lumen, es la sonda de acá, tiene un lumen externo que lo cual pasa cloruro y un lumen interno que lo cual lo coloca una aspiración continua, permanente. Debe tener una, debe de considerar tomarla en una posición de cubita lateral, evitar la hipotermia, cubrir las vísceras, de preferencia con cobertor plástico y usar una sonda de gástica para descomprimir el abdomen porque están con bastantes residuos estas. Es un trabajo que presentamos, ese es el momento que nace un bebé con gastrosquisis, ¿no? En lo cual posteriormente podemos hacer una cobertura de las asas. Acá le pusimos una bolsa que sí, lo que antes teníamos, pero si no, podemos ponerle una bolsa de palio etileno para la cual me va a permitir ver cómo están las asas, que no se me pongan negras porque el bebé, si yo le pongo esto para arriba, lo pongo torcido para este lado, las asas se me pueden en polvo disquémico su sonda para descomprimir, ¿no? Y ese es el manejo local.